Una obra que todos deberían de ver alguna vez en su vida A diferencia de las otras versiones, es una versión muy moderna Es casi tres veces de ensayo Bueno, esta música fue compuesta por Andrew Lloyd Webber No se van a arrepentir, es el musical de la iglesia Jesucristo, Jesucristo, Dios es el vidrio de un sacrificio ¡Pیا, Pula, Pula y intéressant! Mi vida sería sin razón yo en creeputk A uno y aún no se casen Dos o cuatro años Y nos guardamos para siempre este grave problema No nos hacemos, no nos vamos a ver Que no sepas en el camino Nos caminan cualquier cosa por ti No nos vamos a ver No nos vamos a ver No nos vamos a ver Que no sepas en el camino ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.